Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de un día más, como veis estamos aquí en FIFA 13 Ultimate Team y hoy vamos a hacer la review de Cristiano Ronaldo Team of the Season media 96, como veis tiene menos media que el Totti pero sinceramente a mi me está pareciendo igual lo mejor que él, no le tiene nada que envidiar, encima un millón de monedas más baratas 95 de ritmo, 96 de tiro, 85 de pase 95 de regate, 52 de defensa, 91 de cabeza 1,87 de altura, 4 estrellas de pierna mala, 5 estrellas de filigrana como veis 19 partidos, 34 goles es una mala bestia, me está encantando este jugador vamos, no le voy a vender siquiera, me da igual que baje 500.000 monedas porque es que es increíble es increíble este jugador y luego lo veréis en los clips que es una mala bestia, y si tenéis monedas os animo a que lo probéis porque os va a dejar flipados y nada, vamos a ver su Stat in Game como veis aquí tenemos los Stat in Game control de balón 99, centros 91 efecto 98, regates 96, definición 99 precisión de falta 88, precisión de cabeza 93, pase largo 78, tiros lejanos 99, marcaje 25, penalti 94, pase corto 89, potencia 99, entradas 23, robos 35, voleas 94, 92 de aceleración, 98 de agilidad, 79 de equilibrio, 99 de salto, 99 de anticipación, 97 de velocidad, 87 de resistencia, 84 de fuerza. Y ahora vamos a pasar a analizar sus pros y sus contras. Bueno, como pros tenemos que tiene un ritmo increíble, un gran regate, para mí es el mejor definidor del juego sin lugar a dudas, muchísima fuerza además como es grande, es fuerte, es muy difícil de tirarle, sus 4 estrellas de pierna mala, sus 5 estrellas de filigrana, va genial de cabeza, genial de los mejores jugadores que he probado de cabeza, tiene un disparo durísimo y potentísimo y se tira todo el partido corriendo para arriba, para abajo y es que no se cansa nunca, si tenéis monedas os lo recomiendo totalmente, no vais a arrepentir porque es que contras no le he encontrado ninguno. Bueno, like, suscribiros y os dejo con unos clips, adiós. ¡Suscríbete! 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 You will never do better There is no one like me Like me, la 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 la, like me